José de Jesús, el camarón Rodríguez, se llevó a la primera etapa de la gira México Golf Tour, con un score de 7 golpes bajo el par de campo, en la competencia que se llevó a cabo en el club Las Ventanas de San Miguel de Allende en Guanajuato. El triunfo estuvo lleno de drama, pues todo se definió hasta el último hoyo, en un duelo cerrado entre el mexicano y el argentino Sergio Acevedo, quien llegaba como líder a la bandera número 18. Sí, la verdad el año, como les comenté, el año pasado tuve estatus del web de Camp Tour, este año tuve ahí algunos problemitas, no problemitas, sino la persona que me vio nacer falleció, pero mira, aquí está. La segunda etapa del México Golf Tour se jugará a partir del próximo día, 3 de septiembre, en Mazatlán, Sinaloa, en el torneo llamado Estrella de Mar. André Guzmán, Israel Romo, Univisión Deportes.